Composición En todas las películas hay un personaje que es el descanso humorístico. Composición ¿Vale? Voy a componer F compuesta con X. Esto es al revés. Cuando ya lo vi, era derecha. Esto es G de F de X. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué de F de X? ¿Qué de X cuadrado? Yo lo hago con máquina. Yo tengo una X. Le paso primero una máquina. Es la máquina F. ¿Vale? F que hace. No le va al cuadrado, ¿no? Pues aquí sale X cuadrado. ¿Ok? Y ahora a X cuadrado le aplico la máquina G. ¿Qué hace la máquina G? A lo que sea le suma 1. ¿Vale? Entonces aquí estaría X cuadrado más 1. ¿No? Sería. ¿Qué de X cuadrado sería meter? Si G de X. Oye, yo prefiero poner si G del turullo es turullo más 1. ¿Qué de X cuadrado es X cuadrado más 1? Y ahora al revés, ¿qué compuesta es? Sería f de g de, f de x más 2, si f de x cuadrado, f de x cuadrado, f de x cuadrado será x cuadrado, que no es lo mismo que esto. Esto es, para ver el primero, para ver el segundo, para ver el primero, para ver el segundo, ¿cómo te ha quedado? ¿Te voy a explicar la continuidad? Esto me ha llevado un montón de cosas.